Bienvenidos a Top Learning, tu canal para aprender sobre las últimas herramientas tecnológicas que pueden transformar tu negocio. Soy Carlos Pérez y hoy vamos a hablar sobre un tema que puede revolucionar tu estrategia de marketing digital, ChatGPT. En este video te mostraré 5 maneras de utilizar ChatGPT para mejorar tu estrategia de marketing digital. Así que si quieres llevar tu negocio al siguiente nivel, quédate conmigo. Antes de comenzar, quiero que sepas que ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, que utiliza procesamiento de lenguaje natural para generar texto de manera automática. Esta tecnología puede ser un aliado increíble en tu estrategia de marketing digital, permitiéndote ahorrar tiempo y recursos mientras que mejoras la calidad y la efectividad de tus campañas publicitarias. Ahora, vamos a ver cómo puedes aprovechar esta herramienta en 5 áreas clave. Número 1. Generación de contenido para blogs. La primera manera de utilizar ChatGPT es en la generación de contenido para tu blog. Sabemos que mantener un blog actualizado y relevante es crucial para atraer tráfico orgánico y posicionarte como un líder en tu industria. Aquí es donde ChatGPT entra en juego. Puedes utilizar ChatGPT para generar borradores de artículos sobre temas relevantes para tu audiencia. Solo necesitas proporcionar algunos puntos clave y la herramienta se encargará del resto. Esto te ahorra tiempo y te proporciona una base sólida para desarrollar contenido de alta calidad. Ideas de contenido. Si alguna vez te has quedado sin ideas sobre qué escribir, ChatGPT puede ayudarte a generar una lista de temas interesantes basados en las tendencias actuales y las palabras claves de tu nicho. Sección 2. Gestión de redes sociales. La segunda manera de usar ChatGPT es en la gestión de tus redes sociales. Mantener una presencia activa y atractiva en las redes sociales puede ser una tarea abrumadora, pero con ChatGPT se vuelve mucho más manejable. Puedes usar ChatGPT para redactar publicaciones atractivas y relevantes para tus redes sociales. Simplemente proporciona el tema y el tono que deseas y la herramienta generará el texto por ti. ChatGPT puede ayudarte a gestionar las interacciones con tus seguidores respondiendo a comentarios y mensajes directos de manera muy rápida y coherente, manteniendo un alto nivel de engagement sin tener que dedicarle horas. Sección 3. Campañas de email marketing. La tercera manera en que ChatGPT puede mejorar tu estrategia de marketing digital es a través de las campañas de email marketing. Los correos electrónicos siguen siendo una herramienta poderosa para la comunicación directa con tus clientes. ChatGPT puede asistirte en la creación de correos electrónicos que capturen la atención de tus suscriptores y los motiven a tomar acción. Desde los boletines informativos hasta promociones especiales, esta herramienta puede generar contenido atractivo y persuasivo. Puedes usar ChatGPT para crear correos personalizados según la segmentación de tu lista de contactos. Esto te permite enviar mensajes más relevantes y aumentar la tasa de apertura y conversión. Sección 4. Creación de anuncios publicitarios. La cuarta manera es la creación de anuncios publicitarios. Un buen anuncio puede ser la diferencia entre una campaña exitosa y una que pase desapercibida. ChatGPT puede generar textos para anuncios en plataformas como Facebook, Instagram y LinkedIn, asegurando que tus mensajes sean claros, persuasivos y atractivos para tu audiencia. La herramienta también puede ayudarte a redactar anuncios efectivos para Google Ads, optimizando las palabras clave y mejorando el rendimiento de tus campañas. Sección 5. Personalización de experiencia de usuarios. Por último, pero no menos importante, ChatGPT puede ayudarte a personalizar las experiencias de tus usuarios en tu sitio web o en una aplicación. Integra ChatGPT en ChatBoot para ofrecer soporte al cliente 24-7. Los ChatBoot pueden responder preguntas frecuentes, guiar a los usuarios a través del proceso de compra y ofrecer recomendaciones personalizadas basadas en tus preferencias y comportamientos. Usa ChatGPT para generar contenido dinámico en tu sitio web, adaptándose a las necesidades y preferencias individuales de cada visitante, lo que puede mejorar significativamente la experiencia del usuario y aumentar las tasas de conversión. Como puedes ver, ChatGPT es una herramienta extremadamente versátil que puede mejorar tu estrategia de marketing digital de muchas maneras. Desde la generación de contenido hasta la personalización de experiencias de usuario, las posibilidades son prácticamente infinitas. Si aún no has integrado ChatGPT en tu estrategia, te animo a que lo pruebes y descubras cómo puede transformar tu negocio. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte en Top Learning. Activa la campanita para no perderte de ninguno de nuestros próximos videos. Y si ya estás usando ChatGPT, déjame un comentario contándome tu experiencia. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!